Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 49 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a Inda Y bueno, es una alianza que creo que no se si no nos han ganado o la verdad no recuerdo muy bien Pero definitivamente teníamos que ir por la Wii porque teníamos que recuperarnos de la última guerra amigos Entonces si queremos seguir manteniendo el nivel bueno, me toca el camino 5 en esta ocasión Me mandé con Sunspot contra este Crossbones, la verdad no hay mucho que decir de esta pelea, esta pelea es súper sencilla Por el simple hecho de que Sunspot es táctica de ataque, Crossbones es de defensa Pero pues incluso si llegas a purificar me da mis cargas de vuelta de incineración Entonces la verdad no, siempre y cuando no me golpeen este nodo no hay problema alguno Entonces aquí creo que ni siquiera activé, no creo que si tiene reliquia, aquí lo derribo Y ya de ahí nada más intercepto con especial 2 junto con la reliquia y listo O sea ni necesidad hubo de quitarle la protección del nodo Entonces ahora siguiente pelea amigos, una pelea que pensé que iba a ser fácil Les digo, esta pelea pensé que iba a ser fácil y vaya que se complicó Porque ustedes saben que con Kate Bishop baiteas golpes fuertes de fotón Entonces aquí tuve que arriesgar a activarle el aturdimiento Y de esa manera poder conseguir una apertura para poder aturdirla Entonces aquí tiro mi especial, perdón, mi especial 1 Le activo lo que es la forma pura de luz antes de que vaya a activar la primera barra de poder Y entonces aquí nada más tengo que atacarla en defensa Intenté atacarla en defensa pero ella corrió hacia mi Entonces dije bueno, creo que esta ola de frío si o si va a expirar Pero pues no pasa nada, le quitamos casi 30% de vida en este intento Entonces dije ¿sabes qué? Vamos a seguir intentándolo Y aquí por equivocación cambié mi flecha Y estaba yo intentando volver a recuperar la flecha de Coltsnap No lo conseguía, yo así de que ¡Ahhh! Lo vuelvo a intentar y la vuelvo a perder ¿Cómo me molesta eso? Que ahí está, listo, conseguimos la flecha de Coltsnap Tiramos especial 1, no tenía las 10 cargas Me habría gustado que tuviera las 10 cargas Para que así pudiéramos activarle la forma pura de luz Y aquí es donde dije ok, creo que voy a tener que derribarla si o si Pero por fortuna aquí nos tiró instantáneamente la especial 1 Vuelvo a tirar la especial 1 nuevamente Le pongo dos olas de frío, refresco la que ya estaba activa Vuelvo a atacar en defensa para pausar la ola de frío Y así no expire Y ahora si puro ataque en defensa Y activando, aprovechando que tengo la furia activa Pues el daño de mi Coltsnap era un poco mayor Y bueno, bajamos a la primera a esa fotón Que era lo ideal ¿No? Porque pues la verdad no esperaba que me fuera tan mal en esa pelea Fue complicada la verdad Y bueno, ahora pasemos a esta pelea amigos Que bueno, ustedes me han visto Haberla hecho bastantes veces ya en lo que va de la temporada Pero el destroyer aquí no estaba tirando especial Y yo dije ok, creo que inevitablemente va a llegar el punto en el que voy a tener que tirarle Me va a tener que tirar especial 2 Entonces no utilicé potenciador de vulnerabilidad Porque dije, no es necesario Y amigos Agárrense 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 porque No, 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 no Aquí tiro el especial 2 Voy el all in Y digo, ¿Sabes qué? Ya me voy a tener que comer ese especial 2 Y... ¡Ahhh! ¡Qué cerca estuvo amigos! Si moría aquí la verdad Iba a ser mi culpa amigos Entonces al final Logramos sobrevivir un especial 2 completo No sé qué me pasa que ya no eludo el especial 2 de destroyer La verdad sí podía eludirlo antes Y pues bueno, ni modo Lo bueno es que no morimos Eso es lo bueno Pero vaya que esta guerra fue costosa Por el simple hecho de haber perdido casi toda mi vida ahí Entonces Bueno, siguiente nodo Teníamos que bajarnos a Nova Por lo general me mando con HUD Pero Sunspot la verdad es buena opción Para poder bajarse a Nova en este nodo Porque pues cada vez que corre hacia ti Pues purifica las incineraciones Y regresan hacia mí Entonces la verdad no me voy a preocupar Porque pierda yo mis cargas solares Entonces lo único que tengo que preocuparme Es conseguir el interceptar Cuando vaya yo a querer tirar el especial 2 Entonces aquí lo consigo Tengo 6 eficiencias Tiro mi reliquia Digo, ¿sabes qué? Este vato ya está finiquitado Entonces tiro mi especial 2 Y no había manera alguna en la que En algún escenario Este Nova sobreviviera Y pues bueno Siguiente pelea Ya que mi compañero se estaba moviendo El Ranger Le tocaba Poner perre lucha De Magneto Blanco En Jessica Y todavía le faltaba una pelea más Entonces aprovechando que le estaba potenciado Me potencié Medianamente nada más para esta pelea Porque la verdad Esta pelea era Super de libro Pelea super sencilla Con Kate Bishop En caso de que ustedes No quieran mandar a Valkyrie En este nodo Valkyrie igual funciona bien Sin embargo Kate Bishop lo hace perfecto Entonces aquí nada más tiramos el especial 1 Y como el Cold Snap Pues es una desventaja pasiva No va a purificarla Entonces aquí vuelvo a tirar mi especial 1 Sí, aquí Justo cuando se va a renovar la furia Antes de que vaya a conseguir su imparable Renuevo La furia Le quito la protección Pauso lo que es el Cold Snap Y ahora nada más Tengo que tirar golpe fuerte Tiro el golpe fuerte Se iban a renovar justamente Las olas de frío Pero pues se terminó muriendo A tiempo Entonces ahora sí amigos Cambiamos potenciadores Nos tocaban peleas Complicadas Las últimas ya del mapa Para mí Y bueno Ahora sí Tenemos Al Toad Que nos tocó llevarlo a esta guerra Chavos Desgraciadamente Tuve No me quise arriesgar A utilizar a Sunspot Contra Masacre En este nodo Porque Masacre Tiene una habilidad Muy muy peculiar En este nodo Sobre todo En los nodos de Hazar Que si intenta ponerte Incineración Y eres inmune Te hace un daño directo Entonces Por eso es que es muy bueno En este nodo A pesar de que Luego ustedes tal vez Se pregunten Oye ¿Por qué ponen a Masacre Y de defensa? Bueno Si no usas Si usas un luchador Inmune Incineración Créeme que vas a sufrir bastante Entonces Por eso es que Terminé subiendo a rango A 5 A Toad Y al final La verdad Me arrepentí Porque Chavos O sea Esta pelea Creo que la podía hacer Con el Toad Incluso en rango 4 Entonces la verdad Si me Si me agüite un poquito Porque pues Como ustedes saben La gema de X Magica La tenía guardada yo Para Negasonic Y pues Vamos a tener que esperar Un Dos días más Para poder utilizar Bueno Subirla a rango 5 Ahí Entonces al final Este Masacre fue súper sencillo Con Toad Como les había mencionado Es muy bueno en este nodo Toad Contra Masacre Y en general Cualquier luchador táctico Que te pongan Es muy bueno Y bueno Ahora pasemos A una pelea Que En ocasiones Ustedes saben Que ha sido Una pelea Muy mala para mi Porque He muerto Con otros luchadores Sin embargo Con Subspot Nunca he tenido problemas Hasta el día de hoy Amigos Ok Recomendación No peleen En la madrugada Pelé Que Hice mi pelea A la Casi como Dos de la mañana Una y media Más o menos Y Ojo No es excusa Ni nada No estaba Cansado Para nada Pero Amigos Si hay alguna manera En que les pueda ayudar Esta pelea Es No hagan Lo que yo hice Aquí Ok Cual fue el error Que yo tuve En esta pelea En primera La prelucha De magneto blanco Como que me saco Un poco de pedo Porque como No se reduce La duración Y estas acostumbrado Que el enemigo Usa flexibilidad Pues Y como he jugado VGs también Y purifican El aturdimiento No depende Del aturdimiento Entonces Eso fue un punto Que Bueno Al final La verdad La prelucha De magneto blanco Es buena E incluso Garantiza Casi casi Que no mueras En este nodo Pero el problema Fue ese amigos Ahora Observen esta pelea Con un poco Más de atención Hice tres paradas Para conseguir Tres eficiencias Y ahora si Tire mi especial Uno Entonces Si el llegase A tirar especial Uno Cosa que no hizo Pues ya tendría Yo la posibilidad De eludir El especial Sin necesidad De cargarle El indestructible Y pues bueno Si yo hubiera hecho Esto que hice En el segundo intento Pues no habríamos Muertos Como tontos En ese nodo De modo Son cosas que pasan Como le decía A mis compañeros De alianza Me tuve un pedo Mental ahí Un brain fart Y pues ni modo La fallé Fue el error mío Y bueno ahora Pelea del jefe Teníamos que bajarnos A bullseye En el siguiente nodo Era El jefe Pero pues ya teníamos Pre lucha De apocalipsis Éramos jinete También me puse Maestría de hemorragia Porque pues soy inmune A la hemorragia Y también incremento Un poco el daño De mis especiales Y de mi ataque En general Entonces aquí tiro Mi especial 2 Y vean esto Vean como desaparece Su vida Al final El que yo haya Hecho crítico En ese último golpe No me permitió Hacer especial 2 Back to back Lo cual Alargo la pelea Bastante Y recuerden Que en este nodo Entre más mejoras Tiene El jefe Más daño Te puede llegar A hacer Ya sea en defensa O como golpes Normales Entonces Eso si duda alguna Termino Atrasando un poco La pelea Pero pues ahora Ya queda 8% Tengo que baitear Un especial 1 más Esperar A que su eludir Se vaya Soy inmune A hemorragia Entonces no me va a hacer Daño la hemorragia Lo único que me hace daño Son los golpes Básicos Y pues bueno Ahora si tiro mi reliquia Golpe fuerte Y se murió amigos Pelea super sencilla Con Jinete Con el Sunspot Y pues bueno amigos Al final Parece ser Que nos vamos a llevar La guerra La victoria En esta Porque pues nada más Nos faltan 6 nodos Que si Es un jefe Sin embargo Son casi casi Las mismas peleas Que yo hice Y no creo que mi compañero Cometa el mismo error Que yo Contra Adam Warlock Usando a Sunspot Así que Hay muchas posibilidades De ganar No voy a decir Que ya nos llevamos La victoria Porque no la quiero Mufar Pero Como ustedes pueden ver La alianza contraria Ya terminó Pero dieron 8 bajas Entonces tenemos 3 bajas de cajón Y en duración de lucha Estamos muy bien Entonces incluso Si llegásemos a morir 3 veces Nos llevaríamos la victoria Tendríamos que morir 4 veces En los últimos 6 nodos Lo cual la verdad Se ve improbable Muy buena guerra De parte de nosotros En mi grupo Amigos La volví a salar Porque que creen Si Fui el único En morir En mi grupo Solamente tuvimos Una baja Que loco es mi grupo Amigos A veces Es una locura Que tú dices Como puede ser posible Que en una guerra Dan una baja Y el único que muere Es Pepe Y en la guerra Que Pepe no muere Todos los demás mueren Y damos hasta 10 bajas Es una locura Amigos Yo lo sé No sé No me lo explico Ni yo sé Como es que sucede eso Pero son cosas de la vida Ok Y pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!